...de podrido Ahí entramos al ritmo Lo andaba buscando Se echó un perajo al vino Hasta me dijo un favor Y se quedó pensando Ahí Pero entró yo primero Me dijo un favor Voy a pedirle y todo Que no hay de la fuente Que me encontrará Que yo y yo no quiero Volver para ir Al fin yo tengo Un día me he llegado Murió tu madrina No, papá No, papá No, papá No, papá No, papá No, papá No, papá